Y esto es el viernes. El viernes. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Listo para trabajar. Ya estamos en camino para ViaLab. Tengo un sitio con ellos. Es una plataforma gigante, buenisimo. Y vamos a hablar de opciones que tenemos para trabajar juntos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. ¿Tú sabes que yo hice una presentación aquí? Sí. Así que nosotros queremos hacerlo con calm. Bien planeado, como J Balvin, ¿no? La visión está ya hecha. Los mejores emprendedores de América Latina, Silicon Valley, van a tener tours de Google, Facebook, Netflix, Airbnb, etc. Pero también el valor, valor, valor. Eso es chévere, ¿no? Pero el valor, valor es que yo tengo muchos amigos que son inversionistas ahí. Y también vamos a garantizar que las finalistas van a ganar dinero. Digo, ¿sí? ¿Sabes un poco lo que estás haciendo. Todo lo que quieres. Estco haciendo wallets. No tengo ellos conmigo porque siento el último, sino que tú tienes otro $350. $350. Entonces, lo que deberías hacer, definitivamente, es instruir a influencias. Sí. Deberías encontrar los millenials que tienen la influencia, que tienen el dinero, que tienen las personas que han seguido y que tienen el dinero, y deberías darles una bolsa gratuita en cambio de que los llamamos a instruir. Sí, hemos tenido que hacer eso con... Bueno, ahora vamos a empezar con gente que ya sabemos, que estamos cerca, que tienen alrededor de 500,000 a 2 millones de followers. Podemos ir menos. Gracias, hermano. Bienvenido. Vamos a estar en contacto, ¿verdad? Gracias. Vamos a ver si puedo ayudarles con tus movimientos en Nueva York. Sí. 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 ¡Suscríbete!